Ya hemos llegado a nuestra casa Y aquí ya está el acceso a la playa Entrando en Oregón En plan 4 de julio Espérate, me quito ese bebé Pau, ¿qué haces? Justo aquí detrás tenemos la playa Nos ha venido una ola y nos ha comido Ah, sin duda Está muy chulo Nos cogemos Mirad qué pintón Las pintas con las que hemos ido a por el café Y era un casino Hemos grabado dentro ¿Qué pinta acá? ¿Qué pinta acá? En este puente estamos entrando en Oregón Ahí viene el cartel Este ya no lo conocemos de cuando vinimos a Portland el verano pasado No es Entering, Oregón Un año más Estamos en la misma tienda Sí, los que hayan visto el vídeo del año pasado se acordarán Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel para los que no me conocen Y hoy es 4 de julio Estamos en Portland Somos unos españoles viviendo en Seattle Pero estamos de camino a la costa de Oregón Y hemos parado en Portland Hicimos camping ayer Bueno, el caso Que si queréis saber toda esta historia Que vayáis a ver el vídeo anterior Para los que sabéis toda esta historia Hemos venido a una tiendecilla A comprar un cargador Aquí tenemos la batería ya cargando O sea que top Esta mañana básicamente lo que hemos hecho ha sido despertarnos Ir a una Starbucks Coger café Volver Desayunar tranquilito En el camping Y luego hemos recogido Nos hemos vestido Nos hemos puesto decente Y hemos venido hasta Portland Ahora vamos a comer unos donuts súper famosos de Portland Hay dos sitios Uno al que fuimos el año pasado Que tenéis vídeo como un fin de semana O tres días enteros en Portland Y ahora vamos a ir a otro Que son como dicen que mejor calidad No sé qué Y nosotros nunca lo habíamos probado Pero unos amigos de Seattle siempre nos lo recomiendan Así que vamos a aprovechar para comernos un donut Y nada más Quedado a ver el vídeo Que un ratillo cambiaré a la cámara Y os enseñaré la costa de Oregón Thank you Mirad que pintón Este es de mora Este es de fresa Parecido de fresa Este es de chocolate caliente mexicano Y este de naranja Mirad los cuatro comiendo el mismo a la vez ¿Qué tal? ¿Cómo está? Primer momento que cojo la cámara Que ha cargado ya un poco de batería Y estamos entrando al súper Porque íbamos camino a donde está nuestro nuevo camping Y ha sido imposible encontrar un supermercado Entonces nada Hemos tenido que volver para Tilamuc Que es como un pueblo Donde hay una fábrica de queso súper famosa Aquí americana Que se llama pues eso Tilamuc De hecho a la fábrica puedes entrar Y no hemos entrado Porque está cerrada por todo lo de la pandemia Y nada Hemos venido al súper Vamos a comprar ya para comer Cenar Que suponemos que haremos merindacena Porque estamos súper llenos de los donuts Y nada Voy a entrar ya Mirad como vamos O sea todo a Monteretaísimo No cogemos Mirad Pau que apañado lavando esto Porque ayer le dimos agua Y toallita Pero hoy le hemos comprado Firey de este Y una esponjita Para limpiarlo bien Vamos a tener limpito para esta noche Gracias Pau Mirad venimos por ahí del camping Y aquí ya está el acceso a la playa Por este caminito Y vamos con Gigi Venga allí vamos ¿Lo están viendo? Sí ¡Qué bellísima! ¡Qué bellísimo! Sí ¡Oh, que mirad! ¡Pasada! Yo me alegro Una vez cogido el coche Porque íbamos a coger el coche ahora Para ir un poco para el norte Pero teniendo esto aquí Yo creo que podemos disfrutarlo Y olvidarnos ya del coche Ah, sin duda Está muy chulo ¡Precioso! ¿Estás bañado? ¿Estás bañado? ¿Sí? Sin querer Sin querer Sin querer Nos ha venido una ola Y nos ha comido ¡Suscríbete! 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 Acabamos de volver de la playa Y estamos andando ya por dentro del camping ¡Qué gustazo! Ya siempre parado para la gente Sí, con las bicicletas Estos de aquí que tienen antorchas puestas O sea, no vamos a grabar directamente A nadie, obviamente Porque ya están todos con su hora de la cena Y están todos sentados fuera de las tiendas Y de las cabañas ¡Lleche! Acaba de pasar un patinete Y Gigi se vuelve loca con los patinetes Se ha dado un tirón en la uña Entonces se ha dado un tirón A Raquel Este camping yo creo que es el que menos me gusta Es los que hemos estado Porque el espacio es como muy pequeño, ¿verdad? En cuanto al camping en sí Es el peor Porque está todo muy junto Pero las vistas son las más chulas Desde aquí no se ve nada Pero estamos justo aquí detrás Detrás tenemos la playa Y está súper chulo Y la playa es de estas Interminables Que con el fondo tiene un montón de rocas Está preciosa Y la tarde es súper bonito Lo que pasa es que ahí corre un viento ya Porque teníamos frío ya Y queríamos volver para acá A mi izquierda Se va a ver una casa Que está decorada con banderas de Estados Unidos Y todo Bueno, una casa, una caravana En plan 4 de julio Espera, me quito y se ve ¿Se ve o no se ve? Sí, sí se ve O sea, vienen súper preparados Pero súper preparados A mí me hace gracia lo de que decoren las entradas Y todo Igual que hace dos semanas Estaban decoradas con macetas y así Hoy en plan banderitas por el 4 de julio Que es el 4 de julio Y hemos visto que aquí están prohibidos Los petardos, los fuegos artificiales Pero vamos a ver Todo el mundo tira petardos Fuegos artificiales O sea, se vuelven muy locos Les encantan De hecho, ¿te acuerdas en Chicago? Hay un vídeo Mira, este tiene unos banderines Encima de su cagaña ¿Se ven? Más o menos Ya está Ya hemos llegado a nuestra casa Aquí está ¡Hola! Mira, de cena hoy tenemos Para Pao y para mí Estos pinchitos de verduras Luego patatillas Que ya no hay Pero tenemos ahí un montón de bolsas Quesito también Aquí un poco de pan Y luego hay carne para ellos Y estamos esperando Que se Se hagan un poco de ascuas Para poder echar la carne Ya han pasado un par de horas Hemos preparado la mesa Nos hemos hecho un poco El lavado del gato en los pies Y como hemos podido aquí Y acabo de ir al baño con Lidia A desmaquillarme A ponerme la crema No sé qué gusto Cuando te desmaquillas Estamos en la gloria Ahora sentado aquí Delante del fuego Y nada, a cenar Pao, ¿qué haces? Tengo el foco para la cena A ver, enciéndelo Eso es una luz de esas de cabeza Un frontal de esos Muy buen sitio Gracias por ver el video